Muy bien, continuamos en Código TF, está con nosotros Cristiane Cavalli, la jefa del programa de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia. Cris, muy buenas noches, muchas gracias por venir. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, buenas noches a todos. Bueno, Ushuaia, una marca para vender, algunos dicen que es fácil, otros dicen que no, vemos turismo en la ciudad. ¿Cómo es vender a Ushuaia afuera de la Argentina? Que es una de tus misiones, la misión más importante y que hasta ahora se ve que funciona. Sí, así es, Marce, la verdad es un trabajo que venimos desarrollando hace mucho tiempo. Cuando hacemos un trabajo en búsqueda de nuevos mercados y mercados externos, un poco como salgo siempre, soy un poco la cara, el trabajo está ahí, la capacitación, la captación de nuevos mercados, de flujo de turistas, generar fuerza de venta, pero la verdad es que todo un equipo en la Secretaría de Turismo, aunque a la que pone la cara a veces soy yo, el secretario, lógicamente, hay un equipo increíble que hace con que eso funcione y que se generan muchísimas cosas, tanto afuera como también localmente. Cuando van afuera, ¿cómo venden Ushuaia? Obviamente, el turista no se despierta un día y dice, ¡ay, voy a Ushuaia! Claro, ¿dónde queda el mundo? Voy para el chate. Obviamente, en su momento, principalmente, nuestro principal mercado es el brasilero, por supuesto. Hubo momentos en que el brasilero pensaba si tenía que traer medicamentos acá, nos preguntaban, creían que esto era la nada. Hoy ya se cambió esa visión, se desmitificó, que estamos en la nada, que es una latitud extrema, que es un frío extremo, muchos años se trabajó sobre eso, entonces, como que quedó, no, allá yo no voy, es muy frío, hoy ya no es así. Decimos que lo único extremo acá es la belleza. La verdad que es un trabajo de hormiga, que lo hacemos en conjunto acá localmente con el apoyo del sector privado, de las cámaras, hotelera, cámaras de turismo, de la agencia del desarrollo Ushuaia también, y afuera contamos con el apoyo de los consulados del Introtour, que es el Instituto de Promoción Turística de la Nación, y de organismos locales en Brasil, que son las Asociaciones Brasileras de Agentes de Viaje, ABAP, entre otros. ¿Y qué turista es el que viene? Nosotros trabajamos para traer el alta gama. Todos los turistas van a ser muy bienvenidos acá, pero si tenemos que invertir la plata de la municipalidad para traer un segmento de turistas, es el de alta gama, porque el que va a hacer girar toda esa rueda, que es el turismo. A veces uno no se da cuenta, pero bueno, van por ahí a una lavandería, a una farmacia, o sea, hay varios sectores que son beneficiados. Y la verdad traemos, y la idea es traer ese alta gama, que es el turista que está varios días, que se alojan en todos los hoteles, incluso los de alta gama. Eso es muy importante para poder mantener esos hoteles de alta gama también, al contrario de otros destinos, donde han bajado sus tarifas, y los hoteles de cuatro y tres estrellas tienen que desaparecer. Es muy difícil poder tener una competencia legal, digamos. Por eso trabajamos en búsqueda de ese mercado, que es el más codiciado como nichos, ¿no? O sea, y Ushuaia ofrece todo para traer ese tipo de turistas. Se pasó un escenario hace un par de años de tener que contratar vuelos charters para traer a los turistas, donde había un esfuerzo del sector público y del privado para conseguirlo, a hoy tener una demanda espontánea. Ese trabajo, ¿cómo se sigue sosteniendo? Y además, el turismo siempre viene atado a la economía. Un país en crisis, como pasó con Brasil, deja de emitir pasajeros hacia Argentina. Sí, se nota un poco. Igual, repito, el alta gama no deja de viajar. Él viaja por ahí en menos días, pero no va a dejar de viajar. Eso es lo bueno. El turismo es la segunda economía mundial. Eso es muy importante. De hecho, también desarrollamos un trabajo en ese sentido en la Secretaría. Sí, los charters fueron en un momento muy importante para poder mostrar lo que es nuestro destino. Les repito, esa imagen que tenían de algo como el hielo, la nada, ahí fue muy bueno. Se sostiene mostrando el destino. Un destino que no se ve, no se vende. Por eso el trabajo de hormiga, de ir y de estar junto a los operadores, a los agentes de viajes, mostrando, llevando herramientas de trabajo para ellos, herramientas de venta. Y ellos nos cuentan que pocas o casi ningún destino parten desde una Secretaría de Turismo con esa actividad, llevando tantas herramientas. Porque no es solo que mostramos y decimos, miren qué lindo es nuestro destino, véndanme. No, lo van a vender por esta y esta y esta razón, porque son nuestras fortalezas en la manera como mostramos. Y después decimos, si tienen estas herramientas, tenemos un plan de marketing online que funciona muy bien, con videos, con fotos. Nosotros tenemos un aplicativo que es la novedad. Nuestro aplicativo es una herramienta de venta que el operador o la gente de viajes tiene la información sobre nuestro destino al alcance de la mano. Entonces no es solo mostrar qué lindo es, sino que es muy lindo, tiene razones por las cuales tienen que venir acá y no a otro lado. Y las herramientas de venta que son generadores de fuerza de venta de destino. ¿Y cómo ha sido este año, ya que casi estamos a un mes prácticamente, que se termina el año? ¿Cómo ha sido? Un balance muy bueno, nosotros hicimos cerca de 25 capacitaciones, estuvimos en 21 ciudades, 3 países distintos, capacitamos a cerca de 1.600 agentes de viajes, es mucho. Cuando hablamos de nichos de mercado, cuando hablamos de algo segmentado, que es el sector que nos interesa, y es importante la continuación de ese trabajo, porque si es como vas una vez y no volvés más, no da crédito. ¿Todo en Brasil fue? Dijiste 3 países. ¿Cuáles fueron los otros? Estuvimos en España, estuvimos en Brasil también, y estuvimos en Uruguay, entre otras. Estuvimos trabajando en varios lugares. Porque el mercado brasileño se puede decir que ya lo tenemos captado, siempre hay que seguir trabajando. Sí, sí. Pero partiendo hacia otros rumbos ahora. Sí, notamos que en 2015 no pudimos trabajar como se quiso, y la baja se sintió en 2016. En 2016 trabajó muy bien, y este año tuvimos un aumento del 10%, así que muy bien, estamos muy contentos. Y firmaron convenios importantes, uno que se pone en práctica ahora que se va a ver. Exactamente, son las cosas que generan el turismo, ¿no? Todas esas cosas son interesantes. Estuvimos el año pasado, en 2015, en la ciudad de João Pessoa, que es la capital de Paraíba, muy al norte de Brasil. Es una ciudad que tiene la característica de poseer la punta más setentrional de las Américas, la más al leste. Y en esa oportunidad dijimos, tenemos la punta más meridional o austral, vamos a hacer algo. De punta a punta. Y de hecho, ahora en octubre de este año, firmamos un acuerdo, un convenio, con el municipio allá, con el prefeito, el intendente de João Pessoa. Y es un acuerdo que abarca tanto lo educativo, como lo turístico, como lo económico, en fin, es muy amplio. Ya en el turismo estamos trabajando desde el año pasado y ahora estamos a punto de formalizar algo más, que será una muestra de arte que van a traer desde allá hacia Ushuaia en febrero. Vendrá el intendente, el secretario de turismo, el agregado cultural, con dos artistas plásticos. Y también tenemos ya otras acciones más en cuanto a lo educativo también. Y nos empieza a verse. Concretando, exactamente. O sea, la idea no es solamente firmamos un acuerdo, salen las noticias y qué se hizo con eso. No, sino que acciones concretas, generar realmente, ¿no? Tenemos los vuelos, nosotros nos basamos, el trabajo que hacemos en Brasil siempre está basado en la conectividad aérea. No vamos a trabajar a captar un mercado donde no hay cómo llegar. Entonces, teniendo la parte aérea, teniendo los vuelos, vamos y capacitamos y trabajamos, normalmente con Aerolíneas Argentinas, que son nuestros socios estratégicos de nuestra línea aérea de bandera. También han trabajado mucho en el denominado turismo social. Algo inédito en la historia del turismo de la ciudad, Marcelo. Es por primera vez, se estableció en esta gestión, el secretario de turismo hizo mucho hincapié en esa faceta y me pareció fantástica. Y lo que va del año, 5.000 personas tuvieron la posibilidad de acceder a un paseo, de conocer nuestros atractivos. Parecía mentira, ¿no? Que había gente que no conocía. Jamás ha ido y a veces uno, estando acá, no lo conoce. Y es muy importante porque este proyecto visa valorizar y concientizar a la gente de la importancia del turismo como actividad socioeconómica en la ciudad. O sea, ¿qué genera? Es tan importante. Hablábamos de la importancia de lo que genera y todo el demás. Cada turista que viene acá gasta alrededor de 5.500 pesos por persona. ¿En cuánto tiempo? ¿Día y medio? Claro, por eso, claro, en día y medio. Pero en realidad las personas a veces no tienen conciencia de todo eso. Entonces fueron hechas charlas de concientización en el sector de la Secretaría de Turismo que se dedica especialmente a ese segmento. Y muchas personas, tanto en centros educativos como centros de jubilados, tuvieron por primera vez la experiencia de hacer una navegación, de ir al Parque Nacional, de tener charlas de concientización, de entender la importancia del turismo para nuestra ciudad, que yo creo que es la base. Eso importa. Por último, ¿cómo viene la temporada de verano? Muy bien, muy bien. Estuvimos ahora en Gramado, en Brasil. Fue nuestra última acción. Tenemos muy, muy, muy buen panorama. Muchos operadores comentaban que ya tienen varios grupos importantes para fin de año, para enero, para febrero. En el turismo se vende todo con mucha anticipación. Entonces, en los que es verano ya está todo vendido. El trabajo ya está hecho. Ahora comenzará el trabajo para la temporada de verano. Sí, empezamos ya en febrero, empezamos la temporada de invierno. Pero viene muy bien. Conseguimos generar esa confianza en el operador allá. Ellos saben que pueden contar con un apoyo logístico local. Además, nosotros les decimos que cuando tienen grupos importantes, les ofrecemos unos diplomitas que dicen que tu pasajero ha elegido Ushuaia para vivir una experiencia inolvidable. Y eso hace la diferencia. Decimos que estamos ahí porque ellos vinieron de la mano del operador X o de la agencia X. Es muy importante porque genera una confianza. El pasajero se siente muy bien, siente individualizado. Y eso es algo que fideliza al pasajero. Fideliza al pasajero. Él va a volver, va a indicar. Eso es muy importante. Bien. Cris, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Buenas noches. Nos vamos al corte. Cuando regresemos vamos a estar con el concejal del PRO, Tomás Bertotto. Ya venimos. Estamos en vivo y en directo para toda la provincia. ¡Suscríbete al canal!